Otro joven, esta vez de 19 años, muere a manos de varios delincuentes. Eso ocurrió a pocas cuadras de su casa en Villa Canadá Sur. Vamos a contarles los detalles de esta lamentable situación, de este lamentable hecho con Ronald Rodríguez Solís en el siguiente reporte. Abraham Moisés Urey, de 19 años, es la tercera persona que muere esta semana a manos de delincuentes en Managua. Anoche, mientras caminaba a pocos metros de su casa en el barrio Villa Canadá Sur, distrito 6 de la capital, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron para despojarlo de su celular. El joven, al rehusar entregarlo, los hombres le dispararon en el pecho y le arrebataron la vida. A pesar que los vecinos lo llevaron al hospital alemán nicaragüense, este ya no presentaba signos vitales. Yo miré que solamente una moto lo iba siguiendo y le dispararon. Eso puso, no darle celular y le dispararon. Eran dos delincuentes que andaban. Sí, eran dos delincuentes en una moto, creo que eran casconeros los que andaban ellos. Entonces Abraham, al rehusar entregar su celular, ¿fue el que le dispararon? Fue el que le dispararon. Él se opuso a dar el celular. Escuchaba que dice que no venía corriendo de allá, ya sabe, pero aquí lo va a decir que lo agarraron. Y además, le tiraron un balazo, pero se le encolochó, ya sabe, el primer tiro, el segundo, dicen que se lo pegaron, además. Ya no entendía. ¿Todo fue porque le querían quitarle el celular? Por quitarle el celular, lo venían siguiendo allá en la moto. A mi sobrino, a mi sobrino también, no sé si eran los mismos más de la moto o no sé, pero dos más en moto también, encapuchado. Le quitaron un celular iPhone hace dos días. La gente está entrando con frecuencia. Con frecuencia, correcto. Al momento que dábamos cobertura al suceso, este ciudadano se encontraba incómodo con la presencia de este medio de comunicación. Y aunque le moleste, nuestro deber es informar a la población de lo que sucede en el país. No le hagan caso a ustedes, muchachos, a este viejo loco, que es un gran sandizapo. Aquí nosotros siempre apoyamos al noticiero de Acción 10 porque es el que siempre dice la verdad. Además, hacemos un llamado a la Policía Nacional que por favor atrapé a los verdaderos delincuentes, no que andan atrapando a los pobres muchachos ahí que andaban manifestándose con las banderas azul y blanco, que ahora les dicen los tales golpistas y terroristas. Que realmente atrapen a los delincuentes porque han habido varios asesinatos y han quedado en aleluya. La policía de la delegación número 6 llegó al sitio quienes acordonaron la zona para realizar el proceso investigativo. Vecinos y familiares del ahora oxiso descartaron que el crimen se trate de pasadas de cuenta, pues aseguraron que el joven no se metía con nadie. El hecho tuvo lugar de la segunda entrada del residencial Praderas del Doral, 5 cuadras a lago, 200 metros abajo. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.